y acabamos de entrar a turquía después de unos 25 minutos de cola en la frontera bueno pero ha ido todo bien sin problemas acabamos de entrar así que lo primero que vamos a hacer es buscar internet echar combustible que está mucho más barato y también la pegatina para poder circular por las autopistas así que vamos a ello primera misión completada que ha sido llenar el depósito lo hemos llenado enterito que han sido 72 litros pero es que atención hemos pagado 65 euros lo que viene a ser 0,90 por litro increíble cuando este mismo depósito en vez de 65 euros nos ha costado llenar más de 120 en otros sitios y en otras épocas estás contento si de momento empezamos bien el viaje ya hemos llegado a la zona donde vamos a pernoctar hoy que bueno como podéis ver es la playa pero antes de llegar aquí como os he dicho antes después de echar gasolina hemos preguntado al gasolinero donde podíamos comprar la pegatina para poner la furgo para pagar las autopistas y nos ha dicho eso más adelante cuando cogeis la autopista y como hasta ahora no hemos cogido ninguna pues total que no hemos comprado la pegatina y cuando la compre más adelante os la enseñaré y os diré lo que cuesta pero sí que hemos hecho otras cosas hemos conseguido internet y hemos cambiado moneda voy a empezar con lo que es un billete de 100 liras que es este de aquí estos son cuatro euros pero atención lo mejor de todo es que hay billetes de cinco liras y sabéis cuántos son cinco liras 20 céntimos o sea es que aquí es muy fácil manejar billetes en turquía y bueno dejando el dinero de lado ahora os voy a comentar lo del internet hemos ido a una tienda de vodafone y entonces nos han vendido una simple pago que dura un mes nos ha costado 35 euros y si no me equivoco nos han dado 25 gigas bueno y luego unos cuantos minutos de llamadas y mensajes que no vamos a utilizar porque en el fondo lo que nosotros queremos es internet pero bien hemos instalado nuestra tarjeta en nuestro teléfono móvil y al funcionar al momento ha sido muy fácil pero cuando estábamos aquí empezando a trabajar nos hemos encontrado con un problema y es que me he metido a la aplicación que tenemos los youtubers que se llama youtube estudio para contestar los a vosotros los que nos escribís y de repente hemos empezado a ver que no funcionaba que os escribíamos las las contestaciones y no llegaban los mensajes y hemos dicho uy aquí qué pasa y entonces enseguida nos hemos dado cuenta de que hemos tenido que activar una cosa que hasta ahora nos he contado que se llama vpn el vpn es un sistema que hace que digamos en vez de estar tú aquí en turquía lo que hace es que tu conexión sea remota a través de otro país nosotros con el vpn nos conectamos a través de españa bueno es un sistema que no voy a explicar pero que gracias al vpn todo nos ha funcionado correctamente y os hemos podido contestar y porque os comento esto del vpn pues cuando estuvimos en albania a mí me gusta ver la fórmula 1 y entonces resulta que la plataforma dazón que es la que emite fórmula 1 en españa no funcionaba en albania y entonces dijo y ahora cómo hacemos para ver la fórmula 1 pues tuvimos que contratar un vpn así que desde entonces estamos usando un vpn y así logramos que la conexión nos funcionen las aplicaciones que más utilizamos nosotros es un pequeño consejo que os queremos dar así si viajáis a países como turquía o albania que están digamos fuera de la unión europea pues puede ser que vengáis aquí y os encontréis con que alguna aplicación nos funciona entonces contratar un vpn y con eso lo tendréis todo solucionado esta es la pegatina que hemos tenido que comprar para poder circular por las autopistas de turquía esta pegatina nos ha costado 100 liras lo que viene a ser al cambio aproximadamente unos 4 euros de las 100 liras 25 corresponden al precio de la pegatina y los otros 75 son de saldo este saldo se recarga en el mismo sitio donde lo hemos comprado y donde lo hemos comprado pues en una oficina de correos ahora esta pegatina nos han dicho que la tenemos que colocar aproximadamente aquí donde se estaría debajo del retrovisor y cuando tú pasas en las autopistas por el sistema de detección automáticamente detecta la pegatina y te descuenta el saldo este puente colocante que acabáis de ver en europa con asia y es uno de los puentes colocantes para pasar vehículos más largo del mundo ya hemos llegado al primer sitio que queremos visitar estamos en el pueblo de kilibajir bueno seguro que no se pronuncia así pero lo dejo por aquí escrito y que vamos a hacer pues visitar esta fortaleza que tengo aquí detrás ya hemos entrado dentro de la fortaleza y mirar qué chula que es hemos leído bajo en un cartel que es más o menos construida sobre el año 1500 y ya tenemos nuestras entradas y la primera diferencia que hemos notado es el precio de las entradas para entrar a este castillo hemos tenido que pagar 30 liras que eso viene a ser aproximadamente un euro 20 dios mío qué barato es esto y y y y y y y Hay veces que aunque no entiendas el idioma, lo que pone es muy fácil saber lo que significa y este es un caso de esos. Y si no, mirad el cartel y mirad esto. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video Ya hemos terminado de ver el castillo. Sí, la verdad es que está muy bien conservado y restaurado. Y además hay muy poquita gente, es poco turístico. Es una visita totalmente recomendable. Si estás pensando en camperizar una furgoneta, necesitas este libro. Construye tu hogar sobre ruedas. Guía de camperización paso a paso. Un libro escrito por nosotros tras la experiencia de camperizar esta furgoneta. En esta zona de Turquía en la que estamos, concretamente ahora estamos en un pueblo que se llama Ezeabad o algo así, os lo dejaremos escrito, tuvo lugar durante la Primera Guerra Mundial una batalla muy importante, la Batalla de Galípoli, que enfrentó a los turcos contra los británicos y los franceses. Y es por eso que en la mayoría de los pueblos de esta zona podemos ver actualmente monumentos y recuerdos como el que tenemos detrás referentes a esta guerra. En esta recreación de la Batalla de Galípoli podéis ver que la trinchera de un bando con la trinchera de este otro bando apenas está separada por 8 metros. Y es que hemos leído que en realidad la batalla fue así. Es que las trincheras solo estaban separadas en algunas partes de la batalla por 8 metros. Imaginaos qué carnicería. Tenemos un problema en este grifo de agua y ahora mismo os lo voy a enseñar. Mirad lo que pasa. ¿Veis que el agua cae a golpes? Pues el problema está en el vaso de expansión y puede ocurrir dos cosas. O que se haya roto la membrana que tiene dentro el vaso de expansión o simplemente que haya perdido la presión de aire que tiene. Así que de momento vamos a hinchar el vaso de expansión, vamos a rellenarlo con aire para que recupere la presión original a ver si tenemos suerte y no está roto. Aquí tenemos nuestro vaso de expansión. Lo que vamos a hacer es quitar esta boquita de aquí, que ahora mismo la quito para que la veáis. Y por aquí, con un hinchador normal y corriente de las gasolineras, le vamos a meter al vaso de expansión 0,9 bares. Ya hemos rellenado el vaso de expansión. Ahora vamos a probar el grifo a ver qué tal funciona. Y voilà, el agua ya no sale a golpes. Así que la reparación ha funcionado. Si alguna vez os sale el agua a golpes, que sepáis que puede ser que vuestro vaso de expansión se haya quedado sin aire. Acabamos de echar gasoil de nuevo. Si el otro día nada más pasa la frontera lo echamos a 89 céntimos el litro, hoy lo hemos echado a 78 céntimos el litro. Sin duda, Turquía está siendo el país más barato que hemos recorrido hasta ahora. Nos hemos acercado a la ciudad de Galípoli, que es la ciudad más importante que hay aquí en la península de Galípoli. Si miréis detrás de mí, podréis ver el puente que une Europa con Asia. Pues que sepáis que aquí desde Galípoli también parten unos ferries que están ahí mismo con los que se puede cruzar al otro lado, a Asia. Pero aquí, ¿qué es lo que se puede hacer en Galípoli? Pues simplemente pasear por el paseo este tan bonito que tiene y sentarte en una terraza a tomar algo como hemos hecho nosotros, que nos hemos tomado dos limonadas por muy poco dinero. Aquí en Galípoli nos acabamos de sentar a comer y lo que os quería decir, más que habla de lo de comidas, es de bebida. El agua. Es muy barata. No os preocupéis de coger agua, de tener que llevar, o sea, entrar a cualquier bar y comprarla. Porque hemos estado mirando precios y esto está alrededor de 5 liras, que vienen a ser 20 céntimos un botellín de agua bien fría. Así que conseguir agua no es problema en Turquía. Hemos aparcado nuestra furgo aquí cerca, en la zona que parece ser que es la más nueva del paseo de aquí, de la ciudad de Galípoli. Y fijaros qué cosas más chulas estamos viendo aquí. Estas formaciones rocosas, qué curiosas que son. Y ahora nos vamos a acercar allí al fondo del paseo porque, si no me equivoco, me ha parecido ver dos torpedos. Y desde esta bonita playa y con este precioso atardecer nos despedimos de este vídeo. Esperamos que os haya gustado la península de Galípoli. Y si venís por aquí, que la disfrutéis tanto como nosotros. ¡Hasta el próximo vídeo! Gracias. 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 Gracias.